Módulo 7 Proposiciones simples Vamos a ver los diagramas Vamos a pensar en nuestra afirmativa Soy rubio Soy rubio tiene un conjunto de reemplazamiento El óvalo más grande Olvidándonos del óvalo pequeño Y su sombreado Y quedándonos solamente con la palabra rubio Negro, moreno, asiático y rubio Rubio es el conjunto solución Tomado del conjunto de reemplazamiento Que es todo el óvalo grande Y el óvalo pequeño El óvalo pequeño surge cuando decidimos generar el conjunto solución En este momento tu mente ya debe saber lo que es un conjunto solución Que es un concepto anterior a lo que habíamos revisado Este es el conjunto solución rubio Y el de reemplazamiento es el grande Que pasaría si vamos a diagramar la negación En el video anterior quedamos que no soy rubio Es la negación de Soy rubio Pero también hablamos de que este podría ser Un nuevo Una nueva proposición Un nuevo proceso Vamos a pensar Vamos a pensar Ahorita solo en el diagrama No soy rubio Tiene como conjunto de reemplazamiento A todo el óvalo también Pero el conjunto solución Es Todo lo que está afuera Excepto rubio Porque estoy negando a rubio Y no lo voy a subrayar No lo voy a sombrear Si esta es la afirmación Proposición simple original O si es la negación De otra oración O proposición simple original Así queda No estamos aprendiendo a hacer diagramas nuevos Solamente estamos ubicando Que un diagrama Puede ser la negación De un diagrama anterior Este diagramado Ya lo sabíamos hacer No soy rubio Por lo tanto No importando que sea un conjunto De negación De una Proposición simple anterior Sería diagrama base ¿Cómo lo voy a usar? Como un Conjunto original O como La negación De un conjunto anterior Si nosotros nos concentramos En Generar La negación Una vez que la hayamos generado Hacemos El sombreado Como siempre lo habíamos hecho Esto Es apenas La proposición simple Recuerda entonces Sombrear Depende de lo que diga La proposición simple Pero determinar Que un sombreado Es la negación De otro Depende de Quien haya sido Nuestra proposición simple Original Para encontrar de allá La negación Y Conjunto Solución La